Entonces, ya habiendo descargado la imagen ISO de Reja Enterprise Linux 7 Entonces vamos a proceder a entrar aquí a nuestro VIR Manager En donde ya tengo unas máquinas virtuales creadas, pero no, estas realmente no tienen importancia Vamos a crear una nueva con esta instalación Para eso dirigimos aquí a nueva máquina virtual Nos va a especificar qué queremos hacer, qué tipo de instalación vamos a realizar Vamos a utilizar la imagen ISO Ahora nos va a decir dónde está la imagen, es decir, que localicemos la imagen En este caso ya tengo aquí guardada, aquí está, la 7.3 Le digo escoger, automáticamente reconoce que es Reja Enterprise Linux 7 Le damos Forward y entonces ahora aquí especificamos la memoria RAM Como les mencioné, en la imagen es recomendable 2 GB de RAM Yo para este propósito le voy a dar ese...